Eh, ¿Eto? No ¿El gordo Nazario? No ¿Quién es? Obamo ¿Quién es Jan? Eh, Ronaldinho Nazario, este sí es No Eh, ¿Casillas? ¿Quién es, boludo? Ronaldinho ¿Quién es Jan? Eh, ay, mira, compita Benzema, qué sé yo Cristiano Ronaldo Ah, bueno ¿Quién es? Eh, Puyol No Es famoso Me rindo, no sé Pensá, Juan de Barcelona es muy famoso Iniesta Y esa es pelado ¿Qué sé yo? Ah, bueno ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Platán ¿Para, Ibrahimovic? Sí No, no lo conocí, boludo ¿Quién es? ¿Quién es?